Hola amigos, yo soy Mois, sean bienvenidos a mi canal Orquídeas Puebla. Amigos, yo sé que ya los habíamos abandonado un poco, pero ya estamos de regreso. Y vean nada más qué cosa tan maravillosa, ahorita es una época de mucha floración. Y pues bueno, amigos, el día de hoy yo les quiero compartir algo que es súper padre, súper emocionante. Yo sé que siempre andamos en búsqueda de nuevas técnicas para plantar nuestras hermosas orquídeas. Y el día de hoy vamos a platicar de cómo hacerle para tener cosas como esta belleza. Es decir, cómo hacerle para tener orquídeas en tronquitos, amigos. Así es, orquídeas en tronquitos. Así es que sin duda este video va a estar espectacular. Te voy a mostrar algunas orquídeas que tenemos en tronquito. Te voy a explicar cuáles troncos sí usar, cuáles no, por qué, cuáles son las ventajas, las desventajas de usar tronquitos. Y qué crees, vamos a manos a la obra. Así es que vamos a plantar dos orquídeas en tronquito para que tú puedas ver el paso a paso. Y si te late esta idea, lo puedas replicar en casa. Así es que síganme porque sin duda este video va a estar espectacular. Y para empezar, les quiero presumir, les quiero enseñar una orquídea que se llama Lorraine Smith. En Ciclia Lorraine Smith. Así es que síganme. Y pues bueno amigos, vamos a empezar con esta hermosa orquídea. Esta es una enciclia que se llama Lorraine Smith. Es un híbrido de enciclia tampensis por enciclia fenicia. Así es amigos. Y ella está plantada en un tronquito, un tronco de café. Voy a girar un poco y le vamos a pedir a la cámara que se acerque. Para que vean amigos, vean qué hermoso sistema radicular. Vean cómo se agarró completamente de las raíces. Acá vemos un retoño completamente nuevo. Y pues obviamente vamos a, espérenme tantito, les quiero enseñar la floración. Vean qué cosa tan maravillosa. Vean qué cosa tan hermosa. Esta se llama enciclia Lorraine Smith. Y pues bueno mis amigos, como se pueden dar cuenta, es bastante hermoso, bastante exótico como se ve una planta cuando la tenemos en un tronquito. Sí amigos, voy a ponerla con mucho cariño por acá. Acá tenemos una, este es un oncidium, ahorita no recuerdo su nombre. Este fue un obsequio del señor René Fernández. Vean nada más qué hermoso. Y por acá ya trae una varita floral. Así es mis amigos. Obviamente es un espectáculo cuando nuestras plantas que tenemos en tronquito están en una, aventando varas florales. Eso hace que se vea muy, pero muy exótico. Ahorita les voy a enseñar un, este es un dendrobium. Este es un dendrobium, es un cakey, es un hijito que hace poquito pusimos en un tronquito. De tal manera que apenas está agarrando raíz. Y lo que hoy quiero platicar contigo es las ventajas, las desventajas y cómo hacerlo. Vamos a empezar amigos. ¿Cuáles son las ventajas de tener una orquídea en un tronquito? Pues yo diría que lo primero pues es precisamente esto tan exótico, ¿no mis amigos? Esto se ve hermoso, se ve muy, muy natural por decirlo de una forma. Lo cual yo considero que sería una ventaja. Otra de las ventajas que tenemos amigos es que es difícil que haya una pudrición por exceso de agua. ¿Por qué? Porque al estar expuestas las raíces, el aire pega de forma directa y eso evita que pues haya exceso de humedad en la parte radicular. Así es amigos. Otra de las ventajas pues es que ocupa relativamente menos espacio porque solamente podemos colgarlo y ya. Pero no todo es miel sobre hojuelas mis amigos. ¿Cuáles serían las desventajas? Las desventajas es que este tronquito nos puede durar unos tres años más o menos y de allí pues se va a empezar a degradar. Otra de las desventajas que yo podría decirles es que al estar así empiezan a crecer las raíces y entonces debemos de tener la orquídea en un lugar fijo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que si la tenemos en maceta, como es el caso de esta, pues las raíces van a estar contenidas en el recipiente y podemos trasladar la maceta sin tanto problema. En el caso de tronquito, al estar las raíces así, pues el estarla moviendo de un lugar a otro pues le vamos a estropear sus raíces. Por otro lado, también el hecho de que el aire le pegue directo puede ser una desventaja. ¿Por qué puede ser una desventaja? Porque eso quiere decir que vamos a tener que regar más seguido. Así es amigos. Entonces, partamos de ahí, ¿me conviene o no me conviene tener una orquídea en un tronquito? Pues eso depende mucho de las características que tiene tu invernadero o el lugar donde estás cultivando tus orquídeas. ¿A qué me refiero? Si tú tienes mucha humedad ambiental, te convienen tronquitos. Pero si el lugar donde tú estás cultivando tus orquídeas es muy seco, no hay humedad ambiental, tronquitos no sería la opción. ¿Por qué? Porque tendrías que estar regando más constantemente. Así es amigos. Ahora vamos a ver como qué tipo de troncos son los que nos convienen. Sigamos. Y pues bueno mis amigos, yo sé que una de las preguntas que me van a hacer es, ¿tronquitos de qué árbol? Bueno, vamos a empezar. Lo realmente importante amigos, es que el tronco que elijamos sea un tronco que tenga una corteza, número uno, una corteza rugosa. ¿A qué me refiero que una corteza rugosa? No tiene que ser liso porque recuerden que las orquídeas epífitas van a tomar los árboles para posarse en ellas. Entonces las raíces tienen que encontrar como estas grietas o esta parte rugosa para poder sostenerse, para poder agarrarse. Así es que lo primero que tenemos que pensar cuando vayamos a escoger un tronco es que sea no liso, que sea rugoso. Número uno. Número dos. Otra de las cosas súper importantes es que ese tronco contenga o no se despegue fácil la corteza. Y esa es la parte más complicada, ¿sí? ¿Por qué no debe de despegarse la corteza? Acá tengo un ejemplo de un tronquito y sucede lo siguiente. Es rugoso. Vamos a pedirle a la cámara que se acerque un poquito. Miren, si se dan cuenta es rugoso y en apariencia así nos funciona. Pero ¿cuál es el problema de este tronco? Esto. Esto, mis amigos. Esta corteza se despega. Entonces, si yo utilizo este tronco, ¿qué va a pasar? Que la horquilla se va a aprensar, se va a agarrar de aquí, se va a afianzar. Pero, con el paso del tiempo y con el peso de la planta, lo que va a suceder es que se va a caer. Y entonces, pues vamos a tener una orquídea y el tronco aparte. Y pues eso no lo queremos. ¿Sí, mis amigos? ¿Cuáles son los troncos que se sugieren? Bueno, palo dulce. Este que estoy usando en este momento y que vamos a utilizar. Es de café. Troncos de cafetales. Así es, mis amigos. Este lo conseguí en Córdoba, Veracruz. Hay quienes utilizan corcho. Hay quienes utilizan los tronquitos de árboles cítricos, como es de limón, de naranja, etc. ¿Sí? Recuerden que deben de ser troncos que no se les despegue la corteza con facilidad. Deben de ser troncos no lisos. Y, pues bueno, se sugiere que sean frutales, ¿sí? No resinosos. Si utilizamos troncos de pino, por ejemplo, aparte de que se les cae la corteza, llegan a tener resinas que pueden ser no buenas para nuestras orquídeas, ¿sí? Si en tu lugar donde vives no hay café, no hay corcho, no hay cítricos, es importante que salgas a ver cuáles árboles son los que cumplen con estas características. ¿Sí, amigos? No necesariamente tiene que ser uno en particular, sino más bien que cumpla con esas características. Y ahora sí, amigos, bueno, otra de las cosas que me gustaría comentar con ustedes. Entonces, ¿qué plantas son las que sugerimos? Bueno, número uno, todas las orquídeas que sean epifitas. Es decir, que se den en los troncos de los árboles. No quieras poner un simbidium, por ejemplo, que es semiterrestre, o una orquídea terrestre en un tronquito, porque entonces, pues, va a morir porque no se están cumpliendo con las características necesarias. A mí, en lo personal, me gusta poner la helias, cacleyas y enciclias. Ahora bien, el tamaño del tronco va a depender, y el grosor del tronco va a depender del tipo de planta que vas a poner en él, ¿sí? Aquí tengo una cacleya. Si yo quisiera poner esta cacleya en tronco, este tronquito definitivamente se quedaría muy corto por el tamaño de la planta. Es decir, son bulbos grandes, es una planta grande, entonces va a ser muy difícil que se agarre. Se va a agarrar bien, pero el peso le va a ganar, ¿sí, mis amigos? Entonces tiene que ser equitativo el tamaño de la planta con el tronco que vas a utilizar, ¿sí? Y pues, como les comentaba anteriormente, manos a la obra, vamos a poner unas orquídeas en tronco. Lo primero que te voy a compartir es qué materiales vamos a usar. Manos a la obra, amigos. Vamos a ver qué materiales vamos a usar. En primer lugar, pues, obviamente, los tronquitos. Como les comentaba anteriormente, yo conseguí unos troncos de café en Córdoba, Veracruz. Así es que, pues, vamos a usar estos troncos porque cumplen con las características anteriormente mencionadas, ¿sí? En este atomizador yo tengo captán, que es un fungicida, y tengo un enraizador, ¿sí? Hay quienes no utilizan el captán o no utilizan un fungicida, mis amigos, pero para mí sí es súper importante usarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, obviamente, al momento de estar fijando la planta, vamos a testerear raíces, le podemos generar una herida, y esa herida es una puerta abierta para que se nos pueda colar un hongo por ahí y matar nuestra planta, y eso no lo queremos. ¿Sí, mis amigos? Digamos que es hacer las cosas ya de un modo más profesional, ¿sí, amigos? Entonces, voy a utilizar captán, voy a utilizar estambre, estambre de ese que es para las bufandas, amigos, sí, estambre. Unas tijeritas para cortar el estambre, y aquí hay algo bastante interesante. Miren, amigos, yo voy a utilizar musgo, ¿sí? Aquí tengo musgo en agua para que se hidrate. Ahora bien, yo les quiero contar algo bastante interesante. Puedes utilizar musgo sphagnum o sphagnum, ¿sí? Ese musgo es comercial, ese musgo ya viene empaquetado, y es bastante, bastante práctico. Pero, pues, en pro de la economía, yo lo que hago, déjenles cuento que en casa dicen que parezco pepenador. Aquí en México se tiene la costumbre que en época decembrina, en época navideña, en algunas casas ponen un nacimiento en representación de cuando nació el Señor Jesús, etc. Y en la parte de abajo ponen musgo, entonces, la parte triste es que ese musgo, mis queridos amigos, por si no lo sabían, lo van a traer a los cerros, lo van a traer al monte, y eso no está padre, mis amigos. Eso no es bueno, porque, pues, se está depredando y se está desestabilizando el ecosistema que hay allí, ¿sí? Resulta que cuando pasan las épocas decembrinas, la gente lo que hace es tirarlo. Entonces, por ahí de enero, pasando el Día de Reyes, yo salgo con unas bolsas negras de basura y empiezo a recolectar todo ese musgo. Así es, amigos, ese es el musgo que yo uso, de tal manera que no estoy depredando, de tal manera que me estoy ahorrando unos muchos pesos, y, pues, le estoy dando vida, le estoy dando uso a eso que alguien ya tiró. Así es que ese es el musgo que yo voy a utilizar en esta ocasión. Si no haces recolección como lo hago yo, por favor, no compres de ese musgo y utiliza el Spagnum. ¿Sí, mis amigos? Y, por último, pues, obviamente, las plantas que vamos a poner en un tronquito. En esta ocasión, yo voy a poner tres plantas. La primera, mis amigos, es un plantín que es un híbrido de Catleya Matista por Enciclia Ambigua. Este es un híbrido que hizo el ingeniero Sandro Cusi y, pues, bueno, como no se va a ir a venta, lo quiero para mí, lo quiero poner en un tronquito. Este es un plantín de una Catleya que es Ofra Winfrey por una Catleya Violacia. Vale la pena mencionar, mis amigos, que tanto la Catleya Matista como la Enciclia, que es una Enciclia, parece una Enciclia esto, más esta planta, estamos hablando que no son plantas de porte tan grande. Es decir, voy a dejar que crezcan aquí y este tronquito va a ser suficiente. Y, por último, les comento que aquí tengo unos bulbos traseros de una Laelia Egyermaniana. Yo, cuando hago una división, los bulbos traseros, en muchas ocasiones los arrumbo por ahí en alguna parte de mi vivero porque llegan a retoñar. Y ese fue el caso. Es un retoño pequeñito, pequeñito de una Laelia Egyermaniana, así es que lo vamos a poner en un tronquito para que tú me puedas seguir en este paso a paso. Sigamos. Pues manos a la obra. Vamos a empezar con este híbrido que, como te comentaba, es una Catleya Matista por Enciclia Ambigua, creación del ingeniero Sandro Cusi. Le voy a quitar todo, todo, todo el sustrato para que yo pueda quedarme únicamente con la planta. ¿Sí, mis amigos? Vean qué bonito sistema radicular tiene. Vean qué cosa tan preciosa. Y vale la pena mencionar lo siguiente, amigos. Aquí, este retoño nuevo, este, es el que va a ir pegado al tronquito del árbol. Al tronquito de madera, con la intención de que este retoño nuevo, cuando saque raíces nuevas, sean las que se adhieran al tronquito. ¿Sí, mis amigos? Entonces, acá le estoy quitando lo más que puedo de sustrato. Y ya que le he quitado lo más que puedo de sustrato, lo que voy a hacer es desinfectar perfectamente con mi atomizador. Recuerden que aquí hay cartán y un enraizador. ¿Sí, mis amigos? Entonces, ya lo hice de manera completa. Y ahora, lo que voy a hacer, perdón por ese cruce, lo que voy a hacer es empezar a presentar. A ver, yo creo que voy a agarrar este tronquito y voy a presentar mi planta. Ahora, lo vamos a poner en un término medio, un poquito más abajo de la mitad. Se vería más o menos algo así. ¿Sí, mis amigos? En algún momento esta orquídea tuvo un honguito, pero, pues, con el cartán y otros tratamientos que le vamos a dar, va a estar completamente sana. ¿Sí, mis amigos? Vean nada más qué cosa tan belleza. Ahora, recuerden que esto quiero que quede pegado hacia el tronco con la intención de que cuando saque raíz, pues, se pueda adherir perfectamente. Ya vi más o menos dónde va a quedar. Lo que voy a hacer ahorita es ir cortando el estambre. Y aquí, mis amigos, quiero comentarles algo importantísimo. Hay quienes usan alambre, hay quienes utilizan este... Lo que ustedes quieran, mis amigos, no estamos diciendo que nuestra técnica sea la única o la mejor. Simplemente les compartimos lo que a nosotros nos da un resultado. Hemos probado otros, pero este nos ha ayudado. Ahora bien, lo que vamos a hacer es ponerlo doble, ¿sí? Es decir, corté uno muy largo, lo pongo a la mitad y lo voy a usar doble. ¿Por qué me gusta el estambre? Porque permite respirar, porque me va a ayudar. Lo pongo doble para que no se corra y, pues, bueno. Ahora bien, ya tengo aquí mi estambre. Voy a tomar de este musgo, que les había comentado que es musgo producto de mí, de andar de pepenador en épocas decembrinas. Voy a ponerlo tantito aquí, como una base entre la planta y el tronquito. ¿Sí, mis amigos? Entonces, como que lo pongo así, voy a ir colocando mi planta, ya la estoy presentando. Y ahorita lo que voy a hacer es cubrir esta parte con un poquito más de musgo. Así es, amigos. El musgo le va a ayudar ¿para qué? Le va a ayudar para que ahorita tenga, pueda retener humedad. Así es, amigos, para que no se seque tan rápido. Ahorita lo estoy exprimiendo y se lo voy a poner en todo alrededor. Así es, amigos. Vean nada más qué cosa tan bonita va quedando. Y ya que lo puse alrededor para cubrir las raíces, ahora sí, recuerden que tenía unas raíces bien largotas acá. Pues también quiero cubrir esas raíces bien largotas con otro poquito más de musgo. Vamos a ponérselo acá. Así. Y este musgo va a ayudarle a retener humedad. Una vez escuché en la Sierra Norte que decían que el musgo es calientito. Yo creo que hacían referencia a que el musgo, pues, sí genera cierto calor. Y ese calor le gusta a la orquídea para que genere nuevas raíces. Y ahora sí, mis amigos, vamos a amarrar, vamos a sujetar bastante bien, bien, bien sujeta nuestra orquídea. Y voy a quitar esto, mis amigos, para que yo pueda amarrar. Y esta es la parte que les decía, el que pongan doble nos ayuda para que no se corra el estambre. Miren, ahí estoy haciendo un nudo, le vamos a hacer otro, nada más por precaución. Y vamos a cortar los excedentes. Miren, amigos, así estaría quedando esta orquídea. Yo creo que le voy a amarrar otro lacito de, otro pedacito, otros dos pesitos de estambre. Recuerden, amigos, que cuando trabajamos orquídeas, es regla de oro que orquídea que se mueve es orquídea que se muere. ¿Por qué? Porque ella necesita sentirse fija, necesita sentirse estable para poder emitir sus raíces. Así es, amigos, acá ya lo puse doble. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, lo que quiero es fijar la planta que esté completamente fija, completamente afianzada, que no se mueva, para que pueda brotar su raíz lo más rápido, lo más pronto posible. Ahí lo voy a hacer. Y vamos a apretar. Voy a amarrar. Duro, duro, para que no se corra. Y listo. ¿Sí, mis amigos? Y bueno, así estaría quedando esta primer orquídea que plantamos en una, en un tronquito de café. Vean qué cosa tan más bonita. Ella va a empezar a crecer. Se hace aquí. Vean, este es el resultado final, mis amigos. Vean qué cosa tan maravillosa. Este musgo, pues, poco a poco se va a ir, se va a ir cayendo, se va a ir, o incluso ella misma lo atrapa. Pues, bueno, amigos, sigamos con la segunda planta. Voy a poner esto por aquí. Y les había comentado anteriormente que cuando yo hago una división de alguna orquídea o algún trasplante, siempre dejo los bulbos traseros por ahí arrumbaditos con la intención de que si llegan a retoñar, pues, yo pueda utilizar esos bulbos traseros. Estos son los bulbos traseros de una laelia yermaniana. Y vean, fueron tres bulbitos, cuatro bulbitos chiquititos y brotó aquí. Entonces, esa es la que voy a plantar en esta ocasión con ustedes. La laelia yermaniana no es una planta de porte tan grande, así es que el, el, el tronquito que tengo ahorita le va a quedar perfecto. Vamos a hacer exactamente lo mismo, mis amigos. Voy a agarrar un poquito, ay, un poquito de musgo. Lo voy a poner sobre el tronquito. Voy a poner mi planta. Recuerden que es importante que la parte que está brotando vaya pegada hacia el tronco para que las raíces nuevas se puedan adherir mucho más fácil. ¿Sí, mis amigos? Y aquí lo que voy a hacer es tapar sus raíces con el musgo. El musgo navideño que anduve recolectando. Voy a tomar mi estambre. Recuerden, es importante que sea doble. Así es, amigos. Es decir, un lazo largo, largo, largo y la hilo ponemos en dos partes. Y voy a buscar la forma de amarrar con fuerza, mis amigos. Así es, mis amigos. Con fuerza para evitar que se mueva mi planta, que esté completamente afianzada, que no se vaya a caer. ¿Sí, amigos? Y aquí vamos a hacer el nudo y cortamos los excedentes. Y así estaría quedando. Miren nada más qué cosa tan bonita, qué cosa tan maravillosa. Acá, pues, este musgo trae todavía evidencias del campo, mis amigos, porque como les comento, este musgo lamentablemente lo depredan. Así es, amigos. Entonces, pues, le puedes quitar eso, se lo puedes dejar. Al final, pues, realmente no es problema. Vean, amigos, así estaría quedando esta segunda planta. Es una, este, la helia, ella yermaniana, bulbos traseros, pero sin duda esta planta se va a desarrollar muy bien aquí y se va a ver espectacular. Vamos con una última. Esta es una catleya, es un híbrido. Es un híbrido sofisticado, por decirlo de una forma. Acá está su etiqueta. Ahora vamos a sacar la planta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Sí, mis amigos. Miren, este es un híbrido de importación. Este es un híbrido que llegó de Tailandia y trae la famosísima esponjita que nos da tanto dolor de cabeza. En otro video platicaremos acerca de esa esponjita, si dejársela, si quitársela, etcétera. Pero, vean, tiene un bonito sistema radicular también. Este es el frente de crecimiento. Vean qué bonito frente tiene. Y lo vamos a poner pegado al tronco. Eso es sumamente importante, amigos, pegado al tronco. Entonces, ya le quitamos casi todo el sustrato. Vamos a ponerle esta sustancia que es enraizador y captan, que es un fungicida. Así es, amigos. Para que la planta, pues, no vaya a resentir el cambio y no se nos vaya a enfermar porque le testaríamos las raíces. Y vamos de nuevo con el mismo procedimiento, amigos. Vamos a poner un poquito de musgo. Ponemos un poquito de musgo. El frente tiene que quedar pegadito al tronco. Y vamos a poner otra capita. ¡Ay! Se mueve. Otra capita de musgo. Así es, amigos. Espero que estén disfrutando este video tanto como yo. A mí me gusta mucho meter mano en mis orquídeas y créanme que ellas agradecen cuando estamos trabajando con ellas. Entonces, vamos a poner aquí para tapar sus raíces. Entonces, recuerden que ahorita esta planta estaba acostumbrada a estar en una maceta. Es decir, sus raíces no estaban al aire libre. Entonces, sí es importante que consideremos eso porque, pues, la planta va a resentir mucho si solamente dejamos las raíces completamente desnudas, si no las cubrimos con musgo, ¿sí? Y vamos a cortar otra vez nuestro estambre. Recuerden, es importante que lo pongamos doble. Este es un tip bastante bueno que me enseñó el señor René Fernández y es bastante bueno precisamente porque nos ayuda a que el estambre no se corra. Así es, amigos. Vamos a amarrarla bien, bien amarradita. Recuerden que esté bien, pero bien, ¡ay! Bien sujeta. Y vamos a amarrar con fuerza, mis amigos, para que nuestra orquídea esté completamente afianzada y así estaría quedando esta hermosa orquídea. Pegado al tronco y, pues, de esta manera. Y, pues, bueno, mis amigos, hemos terminado. Vean nada más qué cosa tan belleza estas tres plantas que ya las tenemos en un tronquito de café. Vean nada más qué cosa tan maravillosa. Yo espero que hayas disfrutado este video tanto como yo. Ya estamos dando fin. Y recuerda que si este video te ha gustado o aprendiste, aunque sea un poquito, te suscribas, le des like y nos compartas, ya que eso nos motiva para seguir haciendo más videos para ti. También recuerda que si te sale un comercial, no te lo saltes porque de esa manera nos ayudas a obtener un recurso para asistir a expos, visitar coleccionistas y, ¿por qué no? Que de vez en cuando me compre una plantita. Pues bien, este es el resultado, amigos. Pruébenlo. Es algo bonito meterle mano a nuestras plantas y el desarrollo que ellas presentan es espectacular. Me despido de ustedes. No sin antes desearles un excelente cultivo.